Yo trabajaba de diez a diez, a la vieja licorería, tratabas buscando por ahí, los mismos pantalones, la misma camisa cada día, tu vestido de flores planchas, un caso maría, que va a la hora de un beso, tu vestiieras, quiero contarte a mí, Voy a ser sin perdón, por eso creeré Clases altas, clases bajas, te frían algunos Clases finas, clases raras, vuelo yo Soy de esa clase de medias que se engancha a la infundión Patrullando cada noche, derritan las farolas Buscando siluetas en los charlas de la avenida Algunos campos han cerrado la fábrica, están en huelga los nueve doyes Y ahora sé que no te acamparé jamás Clases altas, clases bajas, te frían algunos Clases finas, clases raras, vuelo yo Soy de esa clase de medias que se engancha a la infundión Clases altas, clases bajas, clases de bruma navajas En cual estás tú, porque yo Soy de esa clase de medias que se engancha a la infundión Clases altas, clases de bruma navajas